Especialistas hacen recomendaciones ante brote de COVID-19. Una persona es detenida por homicidio en Talca. Multicom Maule genera actividades de vinculación con la ciudadanía. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Maule Informa, a través de las pantallas de Canal 30 Multicom. Comenzamos hablando de salud, y es que un aumento considerable en los casos de COVID registrados a nivel país hizo que distintos especialistas se refirieran al tema y entregaran recomendaciones para contener el avance de la enfermedad. A un año del inicio de la última campaña de vacunación nacional contra el COVID-19, un brote de contagios pone de manifiesto la necesidad de que la población se inocule con una nueva dosis de refuerzo. Aunque actualmente el coronavirus se manifiesta con síntomas similares a los del resfrio, hay personas de riesgo que pueden verse más afectados. Así lo detalló el epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez Acuña. Parte de semanas que ha habido un aumento de los casos, se habla de un aumento de entre el 10 y el 15% de lo que se observa. Sin embargo, hay que mencionar que eso igual es un subdiagnóstico de la casuística real, porque obviamente hoy día no testeamos tanto como se testeaba antes, y el testeo más bien es voluntario. Eso hace que mucha gente no se testee o no informe que se autotesteó y obviamente no podemos llevar control de eso. Entonces probablemente la cifra es un poco mayor. Asimismo, el especialista estableció que es muy probable que las cifras de casos que se manejan en el país sean inferiores a la cantidad de contagios reales. Desde octubre del año pasado que se comenzó a implementar esta vacuna bivalente, en donde se comenzó con los grupos de riego, los adultos mayores, enfermos crónicos, personas con inmunosupresión y los equipos de salud. Ya ha pasado un año y la invitación es que revisemos en la página mevacuno.cl del Ministerio de Salud, a ver cuál es el estado de nuestra vacunación, a ver si tenemos ya los 12 meses, y así la invitación del Ministerio es a recibir esta nueva dosis de refuerzo de vacuna bivalente para enfrentar el COVID. Por esa razón, el llamado del académico es a que las personas revisen su calendario de vacunación y administren la vacuna en caso de que les corresponda. Los síntomas en general, lo que se ha mencionado en esta nueva alza de casos que hemos observado, son parecidos al refrío. En general no se han observado casos más graves, sino que más leves, moderados, pero sin embargo igual hay un grupo de riesgo que ha estado aumentando la ocupación hospitalaria, y entonces hay que tener ahí monitoreo sobre esos casos en particular. Pero en general el promedio de la población es similar a un refrío un poco más fuerte, dolor de cabeza quizás, mialgia y otras cosas así, pero leve. Hoy día es muy similar a un refrío la sintomatología. La forma en la que se presenta el COVID ahora, en comparación a sus inicios, también ha cambiado, situación que podría generar una sensación distinta en la población. Con relación a esta nueva política de incorporar la vacunación COVID en el Plan Nacional de Inmunización, es importante recordar cómo los procesos de vacunación a nivel poblacional han tenido efectos positivos en la salud de la población. En este caso tenemos que recordar cómo la vacuna de la viruela a inicios de 1900 logró erradicar en el país la viruela 10 años antes que en el resto de los países de Latinoamérica. Otro aspecto fundamental es quién va a ser vacunado con la vacuna COVID, preferentemente bivalente porque sigue existiendo esta circulación de más de dos cepas. Es necesario recordar que el COVID es una enfermedad que llegó para quedarse. Es necesario además entonces mantener todas las estrategias de control adecuadas para la población. Durante los meses más cálidos del año, el uso de ventiladores y aire acondicionado exigen de sobremanera el tendido eléctrico al interior de los hogares. Un especialista se refirió a esto y también entregó recomendaciones para poder aplicar al interior de nuestros hogares. Durante los meses de verano aumenta considerablemente el consumo eléctrico al interior de los hogares por el uso de ventiladores y aires acondicionados. Muchos realizan trabajo en el tendido eléctrico con pseudoespecialistas no calificados, desconociendo los peligros a los que se exponen con circuitos mal diseñados. Ante esto, y sabiendo que muchos accidentes domésticos se producen a raíz de la combinación de estos factores, conversamos con un entendido en la materia para que nos recomendara aquellos puntos que debemos considerar a la hora de evitar riesgos. Eso del tendido eléctrico es interesante. En esta época generalmente empezamos a utilizar ventiladores, aires acondicionados, ¿cierto? Y hay que entender que todos los equipos eléctricos tienen un consumo que puede llegar a ser elevado en algunos momentos. Siempre es necesario no abusar de los tendidos eléctricos. En la casa siempre usamos la clásica zapatilla y siempre le ponemos todos los enchufes que podamos. Mientras más podamos, mejor, queda mejor alimentado. No, no es así. Hay que tener cuidado con las cantidades. Siempre es bueno instruirse respecto a las cantidades de corriente que uno tiene que usar. Y los términos que usamos en electricidad son extraños, pero sí es necesario que sepamos cuántas cosas podemos conectar a un enchufe. De hecho, están dimensionados para ciertas cosas. Otro punto a considerar es el llamado consumo vampiro, que mes a mes abulta nuestros recibos de la luz y genera también un impacto negativo en el buen uso del recurso. Nosotros tenemos una costumbre. Tenemos la costumbre de cargar el teléfono, dejar el cargador enchufado ahí y nos vamos a trabajar. Entonces uno dice, ah, pero si ya no tengo el teléfono conectado. ¿No sigue consumiendo? No sigue consumiendo, pero sí sigue consumiendo. Hay un ejemplo que es muy simpático de entender. Cuando yo miro el televisor, lo apago y queda una lucecita encendida. Esa lucecita encendida indica que el televisor está encendido. Lo que pasa es que yo no estoy viendo una imagen, pero el televisor sigue funcionando. Ese es el consumo vampiro. Sí puedo evitarlo, desenchufando los equipos, salvo el refrigerador, que ese no puedo desconectarlo. Una congeladora. Claro, esos tienen ese funcionamiento, pero los demás deberíamos mantener desconectados los equipos. Una mala conexión eléctrica o una sobrecarga en el circuito reviste gran peligro para los moradores de una casa. Si bien en el invierno las estufas son foco potencial de incendios, durante el verano lo es la electricidad. Hay una maniobra que es muy entretenida cuando uno hace cosas domésticas. Por ejemplo, cuando estamos pasando la aspiradora, el enchufe está allá, el cable está acá, y tomo el cable y lo tiro. Eso empieza a desgastar las conexiones eléctricas. Empieza a desgastar las conexiones eléctricas y se empiezan a debilitar. De repente empiezan a calentarse y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. Y de repente ya empiezan a salir chispas. Otras cosas que son también importantes es, por ejemplo, cuando le conectamos muchas cosas a la zapatilla, empieza a haber un recalentamiento. También es interesante entender, por ejemplo, el efecto de la ducha eléctrica. La ducha eléctrica es un sistema que está prohibido por norma, pero también tiene un consumo que es bastante elevado. Los conductores eléctricos están dimensionados para ciertas cargas, no para la carga que nosotros queramos. Por lo tanto, habría que tener ahí cuidado de algunas cosas. Cuando se nos empiezan a pelar algunos cablecitos, ya es necesario hacerles mantenimiento. Sea cuidadoso, protéjase y vele por la seguridad de su familia, ya lo dice el refrán popular, lo barato cuesta caro. Más, sabiendo que muchas veces este tipo de accidentes domésticos le cobran la vida a miles de personas año a año. Vamos a hacer la primera pausa comercial de la noche y ya volvemos. El Hospital Regional de Talca lleva un año haciendo trasplantes de médula. Pacientes de distintos puntos del país han llegado hasta la capital regional para ser atendidos por especialistas de primer nivel. El 21 de octubre del 2022, el Hospital Regional de Talca se transformó en el tercer hospital del país en realizar trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos, más conocido como trasplante de médula ósea. Hoy, un año más tarde, felizmente los equipos a cargo de este programa informaron que 21 pacientes provenientes de distintas regiones han sido trasplantados exitosamente en el centro asistencial. Cabe destacar que 7 de ellos son de la región del Maule. El programa de trasplante progenitores hematopoyéticos autólogo o trasplante de médula ósea partió el año pasado en el 2022, en el 21 de octubre del 2022 para ser más exacto. Así que recientemente, con alegría podemos contar que cumplimos un año desde el primer trasplante que hasta el momento llevamos 18 pacientes trasplantados y también podemos contar con mucho orgullo que estos pacientes han andado todo muy bien. Los pacientes, recordar que nosotros somos el tercer centro a nivel nacional que tiene esta prestación de trasplante de médula autólogo y esto se decide a nivel de un comité nacional. Ya, por lo tanto, podemos recibir pacientes de cualquier parte de Chile. De hecho, tenemos pacientes desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía que han sido trasplantados. El procedimiento terapéutico es utilizado en enfermedades neoplásticas o enfermedades con una alteración en la función de la médula ósea que es el órgano encargado de la producción de las células de la sangre. Es un proceso que en parte inicial podría hacerse ambulatorio. Nosotros por mayor resguardo hemos hecho todo hospitalizado y claro, la parte ya del trasplante en sí, eso tiene que ser hospitalizado. Ya va a depender del centro, de la experiencia también, la modalidad. Pero en nuestro centro se hace todo el proceso hospitalizado. Previo al trasplante se hace un estudio, que eso es de forma ambulatoria, pero el trasplante en sí es hospitalizado. Cada trasplante de médula ósea involucra distintos servicios del hospital de alta complejidad. Entre ellos, el servicio de hematología oncológica adulta, la unidad de medicina transfusional, la unidad del laboratorio clínico, el servicio de radioterapia oncológica, radiología intervencional, entre otras. Estos pacientes se trasplantan porque tienen enfermedades que han evolucionado de forma torpida, o han evolucionado mal, y la única opción de cura de su patología es mediante el trasplante de médula. La verdad es que son bastante actores involucrados. Ya, bueno, el servicio de hematología, la unidad de medicina transfusional, el laboratorio, radioterapia, radiología intervencional, por nombrar algunos. Pero la verdad es que en un paciente trasplantado, uno espera tanto participación del trasplante en sí, donde hay mucho involucrado, pero también es lo que viene después, el proceso posterior, es de apoyo, ya, de soporte, donde a lo mejor en algunos casos estos pacientes se pueden complicar, hacer algunas complicaciones y requerir de medicina intensiva, cierto, de unidad del paciente crítico, requerir de apoyo de infectología, etc. O sea, puede tener distintas complicaciones. Ya, si viene el proceso de trasplante propiamente tal, participa, los que yo mencioné, debido a las complicaciones que pueden surgir, participa diversas, o sea, infinitos, uno podría nombrar desde cardiología, nefrología, ya, muchas especialidades del hospital. La estadía promedio de cada paciente en todo el proceso es de 20 a 21 días en la hospitalización dentro del Hospital Regional de Talca. La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre acusado de ser el autor material de un homicidio registrado, sea algún tiempo, ya, en Altos del Ircay. Era la noche del 22 de octubre cuando al interior de una parcela en el sector rural Altos del Ircay de la comuna de Talca comenzó una riña, luego de la ingesta excesiva de alcohol. Los resultados fueron trágicos, ya que Cristian Cabello Cabello, de 45 años de edad, falleció a causa de heridas con un arma cortante propinadas por Omar Jacob López González, de 31 años. Podemos informar de la detención del presunto autor del delito de homicidio con arma cortante que afectó a una persona de 45 años, hecho que quedó al descubierto el día 22 de octubre del presente en el sector Alto del Ircay de esta ciudad, donde por circunstancias que se están investigando, tanto la víctima como el victimario se transaron en una pelea mientras compartían con otro grupo de personas y lo que derivó, cierto, en que la víctima falleciera y el victimario, cierto, fuera echoladado al Hospital Regional de Talca producto de sus lesiones. Dado los graves hechos, la Fiscalía ordenó dirigencias a la Brigada de Homicidios de la PDI de la capital maulina, dando enfoque a los antecedentes recabados en el procesamiento de la escena del crimen, levantamiento de evidencia biológica y huello gráfica, sumado a las diversas declaraciones de testigos y el análisis criminal efectuado por el equipo de trabajo. Fueron suficientes para solicitar a través de la Fiscalía Local de Talca la respectiva orden de detención verbal para el detenido por el delito de homicidio en contra del imputado, la que se materializó por personal en momento en que el sujeto era dado de alta desde el Hospital Regional de Talca donde fueron atendidas las heridas producto de la pelea que sostuvo con la víctima de homicidio. En este contexto, un grupo de detectives, en coordinación con el Ministerio Público, se abogaron a realizar diferentes diligencias investigativas, principalmente el procesamiento de la escena del crimen, donde se levantaron evidencias y se levantaron testimonios cruciales para la investigación, los que fueron analizados por este grupo de investigadores, logrando primero establecer la identidad de esta persona, situarla en el lugar de los hechos, y estos antecedentes fueron suficientes para obtener desde el juzgado de garantía de Talca la respectiva orden de detención en contra del imputado, la que se materializó el día de ayer en una de la tarde procediendo a su detención. Dados los antecedentes reunidos, la fiscal Loreto Escobar logró la privación de libertad que debió ser vista y alegada ante la Corte de Apelaciones de Talca, luego de que el Tribunal de Garantía no la acogió en una primera instancia. La Fiscalía formalizó investigación respecto de un imputado por delito de homicidio consumado y homicidio frustrado, hechos acontecidos el fin de semana, específicamente el día 22 de octubre, en horas de la madrugada en el sector Lirca y Alto de la Comuna de Talca. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado por estimar que su libertad resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad. Petición que no fue acogida por el Tribunal de Garantía de Talca, dando lugar a un recurso de apelación por parte del Ministerio Público, recurso que fue conocido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca durante el fin de semana recién pasado, adoptándose por parte del Tribunal Superior la decisión de revocar la decisión del Tribunal de Garantía, decretando respecto del imputado la medida cautelar solicitada inicialmente. Existe en la actualidad un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación. El plazo de investigación quedó fijado para cuatro meses. Nos separamos brevemente y ya regresamos. Payasos nacionales e internacionales se darán cita en Linares para un festival organizado por el Espacio Cultural La Pala. El muy esperado Tercer Festival Internacional de Payasos, Chupayaso, se acerca rápidamente a Linares y promete convertirse en una celebración inolvidable para toda la familia. Desde el 2 hasta el 9 de noviembre, la ciudad de Linares se llenará de risas, actuaciones circenses y el encanto del folclor en un evento que reúne lo mejor del humor y la tradición. Esta semana, el jueves 2 de noviembre, parte el tercer Festival Internacional de Payasos, Chupayaso, que lo hacemos aquí en La Pala Espacio Cultural. En Linares estamos ubicados en Lautaro 88 y todas nuestras funciones que están dedicadas al circo, al humor y al folclor van a ser en nuestro espacio cultural y son total y completamente gratuitas para todos y todas. Hemos tenido el privilegio de conversar con Cecilia Gansino, una de las personas detrás de este asombroso festival, quien compartió emocionantes detalles sobre lo que los asistentes pueden esperar. El tercer Festival Internacional de Payasos, Chupayaso, promete un emocionante espectáculo que incluirá actuaciones de payasos de renombre internacional, acróbatas talentosos y músicos que cautivarán al público de todas las edades. Como vamos desde el jueves 2 al jueves 9 de noviembre, el día sábado 4 de noviembre, tenemos la única actividad que es al aire libre y esta vez lo vamos a hacer en la Plaza de Armas por el costado de Manuel Rodríguez. Vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 21 horas con espectáculos de circo, circuito circense, plaza lúdica, el colectivo Caja Negra de Lambe Lambe, pan chorizo con un espectáculo de circo, el Diablo tejió su suerte, que es una obra de la compañía La Pala, y vamos a finalizar con la banda trío La Quilombo, es decir, una fiesta total que vamos a hacer este sábado 4 desde las 3 de la tarde en la Plaza de Armas por el lado de Manuel Rodríguez. Y hasta el próximo jueves vamos a estar con payasos y payasas de Guatemala, de Argentina, de Australia, de Chile, por supuesto, en funciones a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde y a las 20 horas para que vayan al Autar 88 a la Palaspacio Cultural. El escenario principal de este evento será la Pala Multiespacio, situada en Lautaro, número 88, Linares Maule. Este lugar ha sido especialmente seleccionado para crear un ambiente festivo y acogedor, perfecto para disfrutar de las ocurrencias y habilidades de estos divertidos payasos provenientes de distintas partes del mundo. Además, Canal 30 ha sido designado como media partner del festival, lo que promete una amplia cobertura de uno de los eventos más esperados en la región. No pueden perderse el tercer festival internacional de payasos y payaso porque está así de simple, imperdible. Tres funciones durante toda una semana, siete días, dedicados al circo, al humor y al folclor, total y completamente gratuito, dentro de la ciudad, súper, súper céntrico para que todos y todas puedan llegar y además para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes, porque creemos que lo cómico y que la risa trasciende todas las fronteras y para descubrirlo te necesitamos a ti de público. Así que, por favor, vente, no te pierdas y date la oportunidad de participar en el tercer festival internacional de payasos, Chupayaso, del 2 al 9 de noviembre en La Pala Espacio Cultural. Es importante señalar un cambio en la programación original. Inicialmente, se había anunciado que el festival se llevaría a cabo en la Alameda de Linares, pero ahora se ha confirmado que el evento tendría lugar en la Plaza de Armas de la ciudad el sábado 4 de noviembre. Esta decisión busca ofrecer una ubicación más céntrica y accesible para el disfrute de todos los asistentes. A esta hora de la noche, ya muchos han golpeado nuestra puerta pidiendo dulce o prometiendo travesura. Las autoridades fiscalizaron justamente la venta de golosinas, disfraces y otros accesorios. Con motivo de la próxima celebración de Halloween, el Ceremi de Salud de la región del Maule, Alex Soto, ha liderado una serie de rigurosas fiscalizaciones en toda la región. Estas medidas se centran en garantizar la seguridad de niños y niñas y adolescentes que se disfrazarán y disfrutarán de la festividad. Las inspecciones tienen como objetivo reducir los riesgos de intoxicaciones, quemaduras, asfixias y otros incidentes relacionados con productos y accesorios utilizados durante la festividad. El trabajo de la Ceremi en estas fechas donde aumenta la venta de juguetes y disfraces por la fiesta de Halloween, se incrementan las fiscalizaciones, llevamos más de 70 fiscalizaciones en este momento, más de 4 sumarios, ya se habían recorrido, pero se vuelve a recorrer y se verifican que cumplan con los requerimientos que se van dejando cada vez que se establece alguna o se encuentre algún incumplimiento. Lo primero es que los niños tengan seguridad y para eso se recomienda a los padres que revisen que las máscaras, juguetes, disfraces, tengan la rotulación correspondiente. Importante no acercar estos elementos a lugares que puedan ser inflamables, eso se revisa, pero de todas maneras siempre hay un riesgo, por lo tanto los papás siempre están preocupados de que hagan un buen uso de estos implementos. también preocuparse de los dulces, que los dulces tengan, ¿cierto?, revisar las fechas de vencimiento, acompañar a los hijos cuando hacen el recorrido para que verifiquen, ¿cierto?, que los dulces que se les dan no tengan riesgo, ¿verdad?, y siempre los papás, ¿cierto?, están muy cerca de sus hijos para que no corran riesgo en estas fechas. Este lunes el Ceremi de Salud junto a su equipo realizó una nueva ronda de fiscalizaciones en distintos comercios de la capital maulina, enfocándose en disfraces y accesorios destinados a los más jóvenes. Durante estas inspecciones se ha destacado la importancia de adquirir productos rotulados en español y de comprar en lugares establecidos para garantizar la calidad y seguridad de los mismos. Nosotros tenemos una oficina de oírse en la Ceremi, pero también en la página web hay distintas alternativas de denuncia. Yo diría que lo más seguro a las personas es que les cuesta el tema de la informática ir a la oficina de la Ceremi y hay una oficina que recibe personalmente la denuncia. ¿Cuáles han sido los principales incumplimientos que se han detectado durante estas visitas de fiscalización? Lo que se observaba precisamente son problemas de rotulación en eventos que están a la venta sin sus rotulaciones correspondientes, algunos elementos que están rotulados o se explican como son para uso de adultos cuando son para niños, pero no son complejos digamos los cumplimientos. Lo que se hace se recuerda que aquellos elementos no se pongan a la venta mientras se cumple con incorporar los stickers que definan que son elementos que deben tener cuidado. El Ceremi de Salud Alex Soto enfatizó la importancia de que padres y madres revisen cuidadosamente las máscaras, juguetes, disfraces y dulces adquiridos para asegurarse de que cumplen con las normativas de seguridad y no estén vencidos. Hasta el momento se han llevado a cabo más de 70 fiscalizaciones resultando en cuatro sumarios y se continuará con estas inspecciones en toda la región. Se anima a la población a presentar reclamos y denuncias a través de la plataforma en línea o irs.minsal.cl o directamente en la oficina de la Ceremi. El trabajo este comenzó a mediados de mes ya con bastante anticipación a esta fecha. Se hace una fiscalización preventiva a nivel regional cerca de un centenar de locales ya o centros de venta ya han sido fiscalizados. Hasta el momento llevamos, como dijo la Ceremi, cuatro sumarios en curso por algunos incumplimientos y de las faltas más graves que hemos encontrado hasta el momento es la falta de rotulación o etiquetado en algunos productos señalando las condiciones tanto de seguridad que deben ser manipulados estos productos sobre todo cuando son hechos por niños o por menores de edad con respecto a la inflamabilidad de estos productos o riesgo de asfixia por alguna pieza pequeña que se pueda defender del disfraz o juguete, por ejemplo. Productos extranjeros que tengan falta de rotulación en el idioma español por ejemplo. Efectivamente, de hecho uno o dos de los sumarios efectivamente es por eso porque la rotulación que traen los productos no está en español lo cual el consumidor al momento de adquirir el producto no lo entiende no lo puede leer y no puede advertir la seguridad de que este producto sea o no sea apto para los niños. Con estas medidas la Ceremi de Salud de la región del Maule busca garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad durante las festividades de Halloween. Se enfatiza la importancia de seguir estas recomendaciones para todos los que puedan disfrutar de esta celebración de manera segura. Pausa comercial y ya regresamos. Dando muestra del compromiso que existe con la ciudadanía Multicom Maule desarrolló una actividad con vecinos y vecinas la comuna de Maule. Multicom Maule ha dado un paso significativo en su compromiso de ofrecer el mejor servicio de internet y tecnología a la comunidad de portal Las Palmas de Talca La empresa de telecomunicaciones se trasladó hasta la Junta de Vecinos de Estavilla para brindar información detallada sobre sus productos y servicios. Sí, por supuesto aparte de hacerle o informarle a los vecinos de todos los servicios que prestan como empresa también nos hace partícipes de un beneficio a nosotros como organización para lo que es la sede social. Ya nos ofrecieron el servicio de internet y de cable de forma gratuita que es un gran beneficio para nosotros como organización y esperamos darle un buen beneficio. Este emocionante desarrollo beneficia enormemente a la Junta de Vecinos que ansiaba con urgencia una mejora en la tecnología y conectividad en la zona. Con la presencia de Multicom Maule en portal Las Palmas los residentes tendrán acceso a una conectividad de primera calidad y a la tecnología más avanzada. Maravilloso, nosotros estamos muy contentos como la directiva de esto y lo esperábamos con ansia. Lo teníamos muy presente pero nuestra sede estuvo intervenida así que apenas nosotros pudimos hacerlo nos llama el tiro la atención ya que tenemos un espacio lúdico muy bonito y también lo queremos resguardar colocando cámaras y el internet nos viene de perilla. ¿Cuál es el objetivo de esta Junta de Vecinos de este lugar? Aparte de ir creciendo, aparte de estar más conectados, los objetivos primordiales de un lugar tan bonito como es. No, nuestro objetivo siempre es velar por la calidad de los niños, que ellos estén seguros, ahora tenemos un espacio que está resguardado entonces nosotros podemos estar tranquilos de que ellos puedan jugar y no tengan problemas de nada. La reunión informativa organizada por Multicom Maule fue una oportunidad valiosa para que los vecinos se familiarizaran con los servicios que ofrece la empresa lo que permitirá una mejor experiencia en línea y una mayor comodidad en la vida cotidiana. Estamos muy contentos por poder seguir activando lo que son beneficios para las sedes sociales. Hoy día la posibilidad que se nos entregó a través de la presidenta la señora Viviana para nosotros más que operar con el servicio nos insta el rol social de seguir ayudando a la comunidad y como ya se dijo anteriormente para ellos tiene mucha importancia hoy día ellos están enfocando lo que es la seguridad digamos de su sede social y junto con eso nosotros aparte de entregar el beneficio de la fibra óptica de internet de Multicom y además del servicio de cable queríamos también contarles las novedades que nuestra compañía tiene para el público en general y por supuesto para nuestros abonados hoy día trajimos lo que es toda la tienda virtual nuestros vecinos de acá de Portal Las Palmas se pudieron informar un poco estamos orientando nuestros productos para la seguridad del hogar y seguir avanzando aparte de agradecerles también la convocatoria que tuvimos nos vamos muy felices también hicimos algo bastante lúdico ellos participaron con nosotros de unos sorteos así que nos vamos muy contentos de poder que ellos tengan el acceso a nuestros beneficios este movimiento demuestra el compromiso de Multicom Maule con la comunidad y su determinación de brindar soluciones tecnológicas de vanguardia un joven escritor y dibujante sumó sus dos pasiones generando una serie de publicaciones que están a la venta es realmente interesante todo lo creado Álvaro Muñoz un talentoso diseñador gráfico escritor e ilustrador ha cautivado a su audiencia con su pasión por los monstruos la mitología y el mundo del horror y el misterio con tres libros lanzados y un tarot Muñoz ha llevado la creatividad a un nivel superior soy escritor y tengo una obra completa que se trata de un mundo fantástico y de horror que tiene que ver con la imaginación y el misterio mi trabajo se llama Demonios del Nexo y tengo tres libros dos son de ilustraciones y micro relatos y tengo un tercero que es una novela completa que habla de la mitología interna de un mundo fantástico que inventé sus obras Bestiario Negro La Pradera y Compendio Negro ofrecen un viaje a mundos fantásticos donde los monstruos y la mitología cobran vida lo más intrigante es que cada libro contiene fragmentos secretos escritos en un lenguaje particular que desafía a los lectores a descifrarlos mediante criptografía en el fondo aquí lo que tengo es una narrativa interna la cual se expresa a través de un lenguaje ficticio el cual puede abrir una ventana al misterio y lo que hice acá es un lenguaje que inventé para darle una mística especial al mundo del nexo el nexo es como el lenguaje que se habla dentro de la historia es un lenguaje no pronunciable pero que existe en la medida en la que alguien pueda descubrirla también este es un lenguaje secreto es un cifrado en el cual hay gente que puede descubrirlo en el fondo hay que estudiar criptografía para saber qué dice acá la idea no es decirle a la gente qué es lo que dice aquí porque claro pues que en el fondo vivimos en un mundo donde como se llama todo está tan al alcance podéis pescar el teléfono y leer las cosas en cualquier idioma y en el fondo crear eso es quitarle esa libertad a la gente y darle un misterio darle una meta a la gente en el fondo podéis ver mis libros sin saber lo que dice como también podéis darte el tiempo de buscar qué dice en su última creación Compendio Negro Muñoz presenta hechizos maldiciones e invocaciones del nexo agregando un toque adicional de misterio a su portafolio literario sorprendentemente a pesar de su inmersión en lo oculto Muñoz no cree en el tarot pero ha logrado crear uno propio ¿de sacar la inspiración de estos libros? ¿de dónde te inspiraste al momento de crearlo? bueno ahí tiene que ver mucho con lo que consumí mucho cuando era chico que era ver televisión ver películas ver cosas de horror de fantasía me gustaban mucho las películas de señor del anillo me gustaban mucho los cuentos de Lovecraft me gustaban mucho las películas de terror las películas que pasaban los libros de Stephen King claro pues como como se llama eso como que me forjó para hacer este tipo de cosas jugando muchos juegos que tenían que ver con criaturas monstruos conté tú el juego juegos que me marcaron fueron como el Starcraft el Warcraft la el arte de Dalí los dibujos de Giger la ¿cómo se llama? las visiones infernales de Dante el claro los dioses de Lovecraft y además la película de John Carpenter son una variedad de cosas que influyeron claro pues todo lo que me gusta en el fondo lo plasmo en algo único cuando hago dibujos yo no los firmo porque tengo un estilo propio de expresión todos sus productos incluyendo los libros y el tarot están disponibles para su adquisición Álvaro Muñoz se ha convertido en una figura creativa única que combina el arte la criptografía y la narrativa en un universo literario intrigante última pausa comercial de la noche y ya volvemos la mirada regional la revisamos a continuación a través de la siguiente síntesis informativa a cuatro meses de ocurridos los primeros temporales que afectaron gravemente la región del Maule y la consecuente declaración de estado de emergencia a la fecha las municipalidades todavía no reciben los recursos comprometidos por el gobierno situación que fue denunciada este lunes ante la delegación presidencial regional por el alcalde de la comuna de Pelarco Bernardo Vásquez acompañado por el diputado Jorge Guzmán en plena contingencia por las lluvias de junio y agosto los municipios se vieron en la obligación de ocupar recursos propios en arreglos de caminos intervención de sistemas de tuberías habilitación de albergues y contratación de maquinarias con el compromiso de ser reembolsados sin embargo a cuatro meses de aquello las administraciones siguen sin recibir la ayuda muy afectados luego de los temporales del mes de agosto se vieron muchos agricultores del sector Los Cristales de la comuna de Curicó es por eso que luego de una reunión que tuvo el director regional de INDAP Jorge Céspedes Pozo junto con el alcalde de Curicó Javier Muñoz entregaron la noticia de que se realizará un bypass de emergencia el cual permitirá llegar con agua a los predios agrícolas Esta solución se encuentra en el marco del programa de rehabilitación de canales por parte de INDAP así lograr la recuperación del riego de los agricultores Destacar que en esta reunión informativa participaron el director regional de INDAP Jorge Céspedes el alcalde de la comuna de Curicó Javier Muñoz el concejal de Curicó Francisco Sanz el diputado Francisco Pulgar y los agricultores del sector Los Cristales Carabineros de la subcomisaría de Longavid en horas de la tarde detuvieron a un sujeto por presunto homicidio en la comuna el hombre identificado con las iniciales M.A.A.R. de 60 años quien habría apuñalado a un hombre de la tercera edad de iniciales S.A.A.R.